En esta segunda parte de esta plática, porque pensamos que con 10 minutos nos iba a alcanzar para hablar en síntesis de lo grandioso que fue, se puede decir, estamos hablando con un contador, de los plus, de los activos que logra esta empresa. Es decir, estamos hablando de que hubo un circulante, un pasivo y hubo una extraordinaria utilidad. Y estamos hablando de esos logros que se deben a ese movimiento. Continuamos. Muy bien, Pepe. Sirvió para tomar un poquito de refresco, porque la cabeza se calienta, la sangre, la sangre también. Fluye rápido. Fluye hacia el cerebro. Una cosa que también no podemos dejar de mencionar es qué resultados tan objetivos se sintieron en las primeras generaciones que salieron de ahí. Antes, como un preámbulo, quiero establecer también la importancia que tuvo en el movimiento. Bueno. Aquello que... ¿Cómo estás? En la administración del movimiento, se ve las manos, pero a la vez el cerebro, que era necesario tomar una administración, una organización, porque no había recursos para que se independizara el movimiento de cualquiera. Pero por eso hablaba de que el pueblo participó mucho. El pueblo participó mucho en el aspecto económico. No hay que olvidar que los principales restauranteros, hablando del primero, el de, en aquel entonces, el restaurante Boccaccio, para no mencionar, porque se me van los nombres, el restaurante Reno, el restaurante La Vuelta del Rodeo, el rodeo mismo. Esos eran los principales en donde vimos la alimentación constante que le dieron al movimiento sin fallar una noche, sin faltar un día para que el movimiento se independizara de cualquier institución política, sobre todo. El pueblo se suma a eso, y vieras la administración que se llevó a cabo a manos de, desde luego, con el cerebro de José Mojica y de José Negrete, y de las manos de Aureliano Casas, de Manuel Peña, de los hermanos Peña. ¿Te acuerdas? Acabamos en una ocasión de todos esos hombres, del mismo Gilberto Covarríos, para ir, lindo, de esa, para ir a los ranchos, a las rancherías, allá a la Colonia Libertad, allá a las colonias de la Alemán, por playas, todas esas colonias se vieron unidas con información, que en voz del himno, en voz de Gilberto, muy activos, ¿verdad?, dieron a conocer cuál era la realidad de ese movimiento. También administrado, porque a cambio de eso traían dinero. Yo me di cuenta, porque yo fui tesorero, creo que en alguna de las pláticas ya te lo conté. Sin eso, no se hubiera unido tanto el pueblo, porque estuvo muy bien informado. En esto también tuvieron que ver mucho las, los medios, medios también informaron. Yo creo que con cierta veracidad, ¿verdad?, no hubo ninguna alteración por parte del consejo. Llamamos el consejo del movimiento, donde el director era José Negrete Mata. Y, pues, todos esos elementos, ¿verdad?, hacen que... Yo hablaba de un movimiento bonito, ¿verdad?, ¿recuerdas? Esa palabra para mí a veces es jocosa, pero no, un movimiento sano, un movimiento libre de ligaduras que pudieran tener, por compromisos políticos sobre todo. Hablábamos que Negrete Mata fue un cuidadoso, él era comunista, ¿recuerda? Ese comunista muy recalcitrante, ya no, digamos, el nicho González, el nicho Heráez, ¿verdad? Pero, pues, no puede uno dejar de pensar que, que después de los 40 años, ahora se ha hablado, cada quien ha puesto su granito de ajena, y mi admiración por el trabajo constante de Mario Córdoba, José Negrete, perdón, de Gilberto Covarrubias, a tener una comunicación con la Universidad Autónoma. Ahorita, como antes, en 40 años no se tuvo. No se tuvo, todos, te decía, estábamos en un silencio. Ay, pues, qué malo. Adormecidos, ¿verdad? Pero, pues, un pensamiento firme, eso sí, desde luego, tenemos que trabajar, cada quien a lo suyo. Tenemos que darle ilustre a nuestro lembrete, de donde veníamos, de donde reconocemos que somos originarios. Nuestra alma mata. Sí. Como te decía, para mí fue muy bonito pensar, ahora vuelvo otra vez a lo bonito, pensar que no fuimos los únicos. Cada quien tuvo que hacer lo suyo. Hizo lo suyo en la universidad a través del ingeniero Moctezuma. Él es el creador físico, ¿verdad? Fuimos los que luchamos para que eso se hiciera, ellos, para hacer lo suyo. Muy reconocido también. Y viene a lo de los demás que quiero comentar. Eso no te lo puedo dejar, porque es un orgullo para mí. Esto sí es personal. No, está con una persona. Que una persona de mi generación fuera el primer director que salió de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Escuela de Contabilidad, Leonardo Tenorio Chávez. Entonces, ese hombre hizo una labor increíble. Por él se cambiaron los planes de estudio de un año a semestres. En 1977, 78. Yo creo que sí. Hice un trabajo en el que los que participamos los guardamos muy aquí en el corazón, porque era lo que queríamos participar en un cambio de planes de estudio que ya estaban fuera de tiempo. Llevardo Tenorio para mí, en ese sentido, guarda una parte muy especial. Por su amistad, desde luego. Eso ni cabe duda. Pero además por la visión que tuvo tan maravillosa de participar. Y participó y se salió, ¿no? No dijo, yo quiero la rectoría. Yo creo que fue lo que otros han hecho, ¿verdad? Este, él se retiró. Él se retiró a trabajar, pero siguió dando clases, porque eso le gusta. Es innegable que un maestro que tiene esa calidad en la docencia, pues tiene que seguir, ¿verdad? Y luego participó en el Tecnológico Regional de Tijuana. Hay cosas maravillosas en ese hombre que me enorgullece en ser su amigo. Como él, podemos pensar, vino después Juan Vargas. Juan Vargas, un maravilloso muchacho. Desde entonces fue presidente municipal de su ciudad. ¿De Tecate? Y como ves, cada quien le ha dado lustre a su alma mater de alguna manera, ¿verdad? Eso no fue parte del movimiento, pero algo tiene que ver. Cómo que se comprometieron, ¿verdad? Cómo que nos comprometimos. Creo que ese compromiso sale de no ser lo que nos criticaron en algún tiempo. Muchachos revoltosos, grillos, grillos, nada que sea. Pero esas voces tenían consigna, seguramente. A los hechos, dicen, los hechos borran todo ese tipo de, entre comillas, calificativos. Pues esto ha sido muy extraordinario, Andrés. Muchísimas gracias por permitirme tu casa para platicar sobre ello. Si necesitamos continuar en ese tenor para abrirle los ojos sobre todo y los oídos a los miles de muchachos que ahora son parte importante de la universidad, pues ahí la información está en internet. Muy amable y continuamos. Nada más quisiera hacerte una acotamiento. Adelante. A tu invitación. Siempre estaré a las órdenes de cualquiera cuando no sean controversias. Lo controvertido a mí no me gusta. No me gusta. Ya lo he hecho, está escrito. Y está en objetivos muy a la vista. Y esos hechos no tienen discusión. Lo que yo trato de evitar es una, algo que me incomode. Ni quiero saberlo. Ni quiero saberlo. Pudiera ser. Nada más quisiera estar de acuerdo contigo en que todo lo que sea positivo, estoy para servirte. La universidad está ahí presente y es una cosa positiva y se logró gracias a un movimiento, y estamos hablando de OTAI, que se inició en 1971, un 28 de febrero de ese año. 5 de febrero. El 5 de febrero de ese año, el 28 de febrero, el 57 nace, y el 5 de febrero, dichoso febrero, ¿no? No. Dichoso febrero. El 54. ¿Sí? Nace la universidad, el 54. En 71, el 5 de febrero, Nacho, no, Nicho Irales, Nino Mesa, Nicho, este, Nicho Irales. González. Nicho González, perdón. Y este, Gustavo Irales, y algunos más, quizá el mismo Aureliano Casas, se hayan brincado en el cerco. ¿Verdad? Pero fue el 5 de febrero. Muchísimas gracias. En 1971. 1971. Fecha efemérica para Tijuana. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Pepe.